Música Sí, buenos días, soy el comisario y inspector Mario Alejandrino Gona jefe del cuerpo de bomberos de la policía de la provincia de Formosa le agradecemos su visita y bueno a partir de este momento le podemos comentar las distintas intervenciones que ha tenido el cuerpo de bomberos tanto acá en Capital como en el interior Capital el día 11 hemos tenido una cifra inédita en cuanto a la cantidad de intervenciones que tuvimos en la ciudad de Formosa que ha llegado aproximadamente a la suma de 25 intervenciones tanto acá del cuartel central como el destacamento de bomberos del barrio San Miguel en el central se ha tenido que intervenir con tres dotaciones en forma simultánea más una que tenemos en el barrio San Miguel en distintos puntos de la ciudad también hemos tenido intervenciones en los destacamentos de Clorinda, Laguna Blanca, Pirané, El Colorado, Lomitas e Ingeniero Juárez para nosotros es una semana donde debido a las altas temperaturas, a las distintas focos índios que hemos tenido que acudir y ha sido una cifra poco común es por ello se ha tenido que implementar un plan de emergencia y plan de llamada a fin de convocar la máxima cantidad de personal y la utilización de todos los recursos logísticos que son provistos por el Superior Gobierno de la Provincia de Formosa a través del Ministerio de Gobierno, la Jefatura de Policía y cumpliendo con las directivas de la Dirección del Cuerpo y Cisí Servicios Especiales y la utilización de los recursos logísticos de la Dirección del Cuerpo y Cisí Servicios